Hoy, 15 de noviembre del 2018, por fin Vieques comienza su programa de diálisis aquí en la unidad móvil de diálisis en el dispensario de Las Marías. Así que hoy se cumple una promesa tanto del señor gobernador del Departamento de Salud y gracias a FEMA y al Departamento de Salud Federal. Hoy se hace realidad que por primera vez, después de casi un año, se dialicen los pacientes de diálisis. Hoy tenemos aquí los primeros tres pacientes de diálisis. Ya para el viernes que viene, todos los pacientes de diálisis que hay en Vieques van a estar recibiendo los servicios aquí. Esta es una unidad ultramoderna. Ya he hablado con los pacientes, están súper contentos porque ya no van a tener que viajar a la isla grande para recibir estos servicios. Y por fin, pues empezamos la recuperación en términos de salud de la isla municipio de Vieques. Ahora nos queda empezar, junto con el alcalde de esta isla, la reconstrucción del nuevo CDT, de remodelarlo y de poner una unidad permanente de diálisis. Pero hoy es un gran día para felicitar. Hoy la salud ha ganado. Hoy los pacientes renales de Vieques por fin tienen su unidad de diálisis funcional y aquí tenemos los primeros tres pacientes. Así que yo espero en Dios que esto sirva de ejemplo de la superación y que el trabajo en equipo dé resultados.